Estudiantes, bienvenidos a la Universidad del Magdalena, una universidad más influyente e innovadora. Siéntanse en casa. Bienvenida a Unimagdalena fue el hashtag con el que los estudiantes unieron al evento de bienvenida del nuevo semestre. Una presentación bastante bonita en la que incluyen muchas cosas como el arte, palabras emotivas, historia. De una manera diferente, estudiantes nuevos y antiguos se gozaron este espacio de conexión con Unimagdalena. Me lo imaginaba claramente presencial, mi sueño de entrar a la Universidad del Magdalena ha sido desde hace mucho ya y claro en ese entonces no había como el tema del COVID, así que yo estaba muy a la expectativa de entrar a la universidad presencial, pero se siente muy grato saber que lo tienen en cuenta uno, muy por encima de no poder estar presente. Los estudiantes que participaron de la bienvenida proyectaron sus sueños y metas a través de la historia compartida por el rector Pablo Vera Salazar. Demasiado emotivo para aferrarse a la idea de que uno es capaz, que muy por encima de los obstáculos que uno tenga en el camino, depende de uno, de lo que uno siente y de verdad, si de verdad tienes la voluntad de salir adelante y ser alguien, depende de ti. Y nos enseña a que la universidad es una universidad incluyente y que debemos seguir nuestros sueños por encima de todo. Conmueve demasiado y nos enseña que a pesar de las adversidades no tenemos que rendirnos nunca. Desde el inicio de su proceso en la dinámica universitaria, los jóvenes han contado con un gran acompañamiento de sus docentes y el personal administrativo. A pesar de que pensábamos que la virtualidad nos iba a afectar en algún punto, pero los profesores muy puntuales, muy facilitadores con los compañeros. Gracias a la gestión que hizo el rector Pablo Vera Salazar, nos ha dado a todos los estudiantes el alivio económico del 50% de la matrícula. Y a mí como deportista me ha brindado el alivio económico del 90%. Con esta celebración, los integrantes de la comunidad universitaria reciben el periodo 2022 más conectados que nunca.